Otro pedido de liberación de los detenidos que están hace dos años aproximadamente y las causas están específicamente, están medias, están acá, hace dos años y ahora tenemos esperanza con este cambio de gobierno para que haya una tensión hacia nuestras causas. Bueno, como dijo ayer la presidencia, la ex presidente, Cristina Fernández Kirchner, el oferdo mediático, habló mucho y bueno, esperemos que esto se vaya cortando de a poquito. Le quiero agradecer a todo lo que nos están haciendo el apoyo, a todos los familiares en sí, hay varios familiares detenidos que están haciendo el aguante de acá afuera. Nosotros de parte de los familiares no presentamos ninguna nota, solamente queremos causar la molestia lo menos posible, porque la causa está totalmente estancada, está parada. Mirá, estamos totalmente, yo en especial estoy mal, la mujer, los hijos, la madre, todos estamos esperando ansiosamente después del día a ver qué es lo que sucede. Y bueno, le pedimos que ponga una mano en el corazón, son seres humanos. Creo yo, preso político le digo yo, porque no tienen debidamente una atención a la causa, porque no tienen los procesos que corresponden en sí a la causa. Entonces por eso justamente le llamamos preso político, mucha gente se pregunta qué significa, y significan eso, porque no fue trabajado el caso en sí.